Primera convocatoria a carrera docente en la UNLAR. La medida está destinada a docentes concursados, vigente o vencido, interinos y profesores del Colegio Preuniversitario San Martín. ¿Cómo haces? Ingresá con un usuario a carreradocente.unlar.edu.ar Llená el formulario con los datos solicitados. Imprimí el formulario generado y preséntalo en tu departamento académico o sede del 6 al 18 de junio. Luego se analizará la documentación del 21 de junio al 30 de julio. Y del 1 al 6 de agosto verificá si figuras en la nómina provisoria. Si hay algún error deberás presentar la enmienda del 8 al 13 de agosto. La publicación de la nómina definitiva estará del 16 al 20 de agosto. Y en septiembre se entregará la resolución de las designaciones. Para más información lee el instructivo completo ingresando a carreradocente.unlar.edu.ar Estamos trabajando en la transparencia y excelencia académica, pensando en la trayectoria de nuestros docentes. Vos también sos parte de la UNLAR.